Gracias, presidenta. Señor Viñuales, en primer lugar, a mí me va a empezar así la intervención. Le leo, comillas, con la reforma legislativa desaparecen los llamados juzgados de paz y en su lugar se crean las oficinas de justicia, apartado cuarto de la exposición de motivos. Salvo que yo no sepa leer el anteproyecto de ley, aquí lo dice absolutamente bien claro. Otra cosa es la opinión que podamos tener cada uno, pero los juzgados de paz desaparecen, se transforman en oficinas, pero al frente ya no está el juez de paz. Las cosas claras y por sentar las bases y que no haya confusión. Junts presenta una moción para reivindicar la figura de los jueces de paz que ahora el proyecto de ley orgánica de eficiencia organizativa del Servicio Público de la Justicia, impulsado por el Gobierno del PSOE, pretende suprimir. En primer lugar, tenemos que decir que resulta estéril debatir en este Parlamento cuestiones como esta que afectan a la arquitectura del sistema judicial y a la estructura y composición de la Administración de Justicia, sobre las que este Parlamento no tiene ninguna competencia. Pero es que además sorprende que ustedes, Junts, que son los socios del PSOE en Madrid, parece que no se han enterado de que es su socio en el Gobierno de España el que está impulsando este proyecto de ley. Es su socio. Yo me pregunto, ¿ustedes no hablan entre sí? Porque parece que solo les interesan las mesas de diálogo. Si tienen ustedes una propuesta sobre el juez de paz, hágansela llegar a su socio en el Gobierno de España, en el Congreso, y no traigan aquí estas mociones que están condenadas a ser una declaración de buenas intenciones. En segundo lugar, en cuanto a la figura del juez de paz, nosotros queremos reconocer el trabajo que desempeñan los jueces de paz y, sobre todo, también los funcionarios de los juzgados de paz, que muchas veces tienen que llevar su trabajo adelante con medios muy precarios. Pero pensamos que es necesario mejorar, transformar, modificar el actual sistema de justicia, que es lento y obsoleto, por un sistema de justicia que sea profesional, moderno, ágil, digital y cercano al ciudadano. Y hoy en día la mayor complejidad de los asuntos y el aumento de la litigiosidad exigen una organización judicial que sea profesional y que permita la resolución rápida y jurídicamente bien fundamentada de los asuntos. Y es evidente que, si queremos una justicia profesional, ha de ser impartida por jueces profesionales, integrados en la carrera judicial. Y por ello es necesario reformular, replantear la figura de los jueces de paz, porque son personas, como se ha dicho, legas en derecho, personas que no tienen una formación jurídica, que no han pasado una oposición y que, por tanto, apenas hoy tienen ya competencias reconocidas en la ley orgánica del Poder Judicial. Entre otras, podemos destacar los actos de conciliación en la ley de la jurisdicción voluntaria, pero que se pueden atribuir a otras personas o a otras instituciones no judiciales. Por ejemplo, en el ámbito de los juzgados de primera instancia ya no es el juez el que conoce los actos de conciliación, es el letrado de la Administración de Justicia. Lo mismo puede hacerse en el ámbito municipal. Pequeñas reclamaciones de cantidad y, sobre todo, los actos de auxilio judicial y de notificaciones de los órganos judiciales que desempeña la oficina, el jugado de paz y no tanto el propio juez de paz. Y, en este sentido, creemos que una buena justicia de proximidad pasa por reformular estos juzgados de paz y apostar, en la forma y bajo el nombre que se quiera, por oficinas de justicia más modernas, profesionales y atendidas por funcionarios de carrera, que puedan prestar servicios que, actualmente, las secretarías de los jugados de paz no están en condiciones de prestar. Una muy señalada, por ejemplo, podría ser celebrar juicios por videoconferencia o presentar en tu municipio, en el municipio en el que uno reside, documentos judiciales dirigidos a los órganos judiciales. Esto, desde luego, sin necesidad de hacer a los ciudadanos, sobre todo en los pueblos pequeños y lejanos, desplazarse a la sede de los órganos judiciales, lo que supone un mejor servicio de proximidad, evitando, como decimos, desplazamientos y costes innecesarios. Y hay una tercera cuestión que no queremos pasar por alto. En Vox creemos que los políticos no tienen que elegir a los jueces. Esto lo hemos dicho por activa y por pasiva, que es malo para la justicia que los políticos metan la mano en la elección de cargos judiciales, que hay que despolitizar la justicia y que los jueces deben ser nombrados no por intereses o lealtades partidistas, sino por los principios de mérito y de capacidad. Por ello, no nos gusta ni el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, politizado desde 1985 por el PSOE, que fulminó el espíritu que presidía el artículo 122 de la Constitución. Y tampoco nos gusta el sistema de elección de los jueces de paz, porque los jueces de paz los eligen los plenos de los ayuntamientos y, por eso, se encuentran sometidos a la presión por parte de los políticos que gobiernan esos ayuntamientos y que los eligen. Por tanto, no podemos desconocer que hay políticos y hay partidos políticos que tienen interés en elegir desde los ayuntamientos a los jueces de paz para poder controlar esa pequeña parcela de la justicia en sus pueblos. Y, miren, la politización de la justicia es una de las señales más evidentes del deterioro de las instituciones. Si queremos calidad democrática y una justicia del siglo XXI, hay que garantizar la profesionalidad y la independencia de los jueces en todas las instancias judiciales, desde la primera a la última. Y, desde luego, en Vox, esperamos que las futuras reformas legislativas vayan en esta línea, como reiteradamente hemos reclamado desde mi partido. Muchas gracias.